Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Hola amigos, ¿qué tal? Quería hacer un vídeo jugando en igualadas y tal, que es lo que más suelo jugar de normal, porque me parece lo más interesante, ¿vale? Para no cabrearse con el tema del elo, pero es lo que llevo buscando, o sea, no tiene sentido, la verdad. Eh, sí que siento que es bastante temprano, pero joder, entonces no me pongas un tiempo estimado de 1 minuto y 13, porque entonces yo estimo que va a tardar 1 minuto y 13 en buscar, pero no, llevo 16 minutos. Eh, literalmente ha tardado 30-40 segundos un minuto, no ha tardado mucho más en buscar partida, eh, de putos locos. Por lo tanto, el clip anterior lo habréis visto un poco XD, tirando a full pocho, por el hecho de que... Uy, ¿qué ha pasado? Bueno, se ha caído, pues. Es verdad, hostia, base de Herfo, vaya mapazo tú. Que bueno, que ayer estuve entrenando con el OBS, mejor dicho, con el Discord, y parece que se me ha subido un poco el volumen, así que si lo escucháis un poco distorsionado, pues, pues lo siento mucho, la verdad. Joder, qué feo, ¿verdad, gente? Que me ponga a grabar súper temprano. Joder, es que me he puesto a las 10 y media, ¿vale? Me he puesto a desayunar tal y cual, y que me ponga a las 10 y media a grabar, así, pues, puedo hacer luego cosas, ¿vale? Porque tengo unas ganas, últimamente ir a gimnasio y quemar ahí en plan, a tope, a ir de energías, pero, pues, no se puede, güey. La verdad, pero bueno, ¡uy! Estamos en partida, y además en base de Herford. Joder, ¿os gusta este mapa, gente? Personalmente, uff, pues no se lo voy a deciros, ¿eh? Modo cinemático, siempre que me veis en partida me veis con el modo cinemático, lo mal es que me repario. Vale, esto para aquí. Vale, estamos ready. Modo cinemático, es que lo uso para el tema de las miniaturas, ¿vale? Para hacer capturas y tal, y para hacer luego las miniaturas para los vídeos. Vale, pues a ver qué tal. Lo dicho me hubiéramos, joder, es que el tiempo que ha tardado en buscarme partida podría haber jugado literalmente una partida. Pero es en plan, what the fuck. Es un poco castaña, no sé. Soy una persona que le gusta bastante el tema de invertir bien el tiempo, y joder, se me complica con esas cosas muchas veces, ¿eh? Pero bueno, en este caso pues no me quedaba otra que poner casual, porque no sé si me iba a, pues eso, a buscar partida. Pero sí, tiene pinta de que, no sé, de que están un poco bugueadas o, yo que sé, o que no hay nadie jugando por la mañana a algo que no sea casuales. Ostias, escopeta, tío. No, la he liado. Bueno, no pasa nada más, escopetilla. ¿Lo tendría algún retillo que estuve haciendo? Espérame con escopeta, tío. Vaya masacre, tío. Y encima no doy ni una, madre mía. Vale, a ver si podemos entrar para la izquierda. ¿Hay alguna adrenada? Es que no me ocurre de este mapa, ¿eh? Aquí. Vale, podemos entrar ahí y entrar Rusan a tope. Vale, a ver. ¡Corre, perro, corre! ¡Coge los perros! ¡Se me ha ido para otra gente! ¡Unplante de adrenalina! ¡Unplante de adrenalina! ¡Uf! ¡Ve, tengo que apuntar aquí! Vale, si me compro y me cubre ese lado. ¡Perfecto! ¡Madre mía, perro! ¡Let's go! ¡Aparto! Ah, bueno, claro, me va a aparecer lo de lo de Injury. Vale, vale, vale. He visto una cosa ahí y digo, es un gato, es un avión, no es caveira. Intentando coger tu corazón. Yo no seré poeta, un poeta de la vida, ¿no? Pues seguramente, la verdad, así es. Así soy. Vale, pues mira, ya que estamos con esto... ¡Wow! Vaya combi completa, ¿no? Sí. Chocha, culo, teta, arre. No se la esperaban, ¿eh, weis? Pues no sé qué coger, la verdad. Ha salido bastante bien. De hecho, ha salido muy bien el tener escopeta en esta ronda. Sinceramente. No sé con qué ir, ¿eh, gente? ¡Fua! Es que un Cermet es lo más... O sea, un Cermet con escopeta es lo más troll que te puedes echar en cara. Pero os lo juro, ¿eh? Te digo en serio. Es lo más troll que te puedes echar en cara. Un segundo, estaba con un WhatsApp. Ya está. Ya está, gente. Lo siento, ¿vale? Ya sabéis que no... Bueno, que intento no... Ahí está. Que intento... Que intento no mirar nunca WhatsApp y tal. O sea, hay menos para vídeos y tal. Pero bueno, era algo urgente. Que justo cuando he ido a empezar y tal... Pues, pues... Pues esas vainas. Están abajo. Interesante, amiguitos. Interesante. Por cierto, gente... Hoy me hubiera molado, ¿vale? Pero bueno, hoy... Bueno, para otro día si no. Pero bueno, voy a utilizar este vídeo para eso. Quiero volver a hacer retos, ¿vale? Al igual que hacía antes. Hacía hace muchos años y tal. El tema de retos de Remusage. ¿Vale? De que no sean simplemente partidas así más normales. No, no. Me apetece jugar... Eh... Retos. ¿Vale? De hecho, hoy voy a haber hecho... Hoy... Pero bueno, quería preguntaros primero y tal. El de... Llegar a un enemigo... Y lo levanto con dos que en este caso. O con Thunderbill. Para ser que Thunderbill va a ser un poco más complicado. Y luego lo reanimo. ¿Vale? No sé cómo titularlo, pero bueno. Lo mato y lo revivo, ¿no? O algo así sería de ese estilo. O yo qué sé, jugando solo a tal arma o tal no sé qué. ¿Vale, amigo? Vamos a la tope, 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 tope. Tira para adelante, tira para adelante. Madre mía, pero esta escopera que la carga el diablo. Tira para adentro. Go, 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 go. Ok, bueno, no tengo otra arma. Planting. Tú es como mi... Vamos a... Vale, de hecho, sé que me cubra. Que le he dicho que uno está en la otra bomba. Y he tirado en principio un humo para la rotación. Perfecto. Puede venir uno para atrás. Este se va un poquito. Uy, la escopeta. ¿Está aquí con el compi? No, está, espera. Qué buena madre. Me vaya atasquiño, ¿no? No seríamos nosotros los best players ever, ¿no? De... De Reimbo. Hoy va... Ese no será... Harry Potter, ¿eh? Si te entendiste la referencia, pues ya sabes. Si no, pues... Que te jodas. Te voy a ver, te imaginas, tío. No, pero cito. La verdad es que yo no soy mucho de Harry Potter, la verdad. O sea, os lo puedo confirmar, gente. Pero... Pero bueno, es como todo, ¿no? Al final, la base de que pase el tiempo y tal, pues se te van quedando cositas. De hecho, empecé a ver hace poco de nuevo Harry Potter. Las vi, creo que todas. Y no me enteré de vergas, ¿eh? Entre tú y yo. En plan... Igual, sí. Las primeras, segundas, muy guay, tal y cual. Las terceras, no sé qué. Las no sé cuánto. Muy buenos gráficos al final. Digo, pero... ¿Pero qué pasó, güey? En plan... Igual también te os digo que me puse a hacer otras cosas y tampoco me enteré de vergas. Pero bueno, no pasa nada. Eh, de momento bastante bien, ¿eh, gente? De verdad no me engañaros. El combo este de... De, bueno, del Bleach, Osa y un escopetero, pues funciona. Y ese pobre caíz se ha visto un poco... Eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Te disparo? Pues te mato. Vale, tengo que Valkyria. ¿Por qué? No lo sé, amigo. No lo sé. Hmm. Vale, pues igualmente vamos a cerrar... Eh, el Col96 se llama, el muchacho. Qué buen nombre, la verdad. Es diferente cuanto menos. Sinceramente. Bueno, bueno, gente, me he dicho que me dejéis retos abajo en los comentarios, ¿vale? ¿Ese era un drone? ¿Este un drone, no? ¿O no? No, no sé. Una puta mierda de cámara. Es que aquí no me voy a acordar por dónde van a venir. Este no se va a romper. Vale, sí. Esa es. Vale, y la última, si acaso, vamos a ponerla aquí, en este garaje. Hostia, tío. Madre mía, bro, hostia. No quería caerme, gente. Me quería caerme en esa esquinita para cuando viniesen hacia arriba. Pero bueno. ¿Esto lo han abierto ellos? Esto es así por defecto, entiendo, ¿no? ¿Hace dónde está esto? Vale, esto es la ventana del garaje. Vale. Se podría hacer algo guay, ¿eh? Si venían desde aquí con el C4 y tal. Vale, eso es una... Taca, taca, taca. P de W doble. O una osa. Máxima tensión, máxima calma. Uy, va. Se ha elopeado, gente. Que la he matado y al matarla se la ha hecho la... La esto de finca, tío. Una momentilla las cámaras, así rápidamente. No sé si tengo una arriba o abajo. ¿Cuánto es un huevo gordo, eh? Te digo. Te escucho a la gente de la izquierda, pero hay gente reforzando. Pero también puede que se calle un enemigo. Es ese. Hay uno. Lo escucho como muy al fondo. ¿Aquí hay una drena? No. 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 Hostia, coño. Ese no te lo pongáis. Ese es inside. Está disparando en... Es que van topus y tú. Está disparando al otro... Al otro... Al otro drone, tío. Y zombie, zombie. Ah, que se ha ido para arriba. Claro, para el Sedax. Claro, no tiene el Sedax. Pues sí, güey. Se quedaron un poco... Pues eso. Me podría haber salvado con este drone. Porque ese tío se ha entrado desde fuera. Pero bueno, como la gente no mira drones. O sea, no mira cámaras. Pues un poco XD, güey. Pero todo. Me ha gustado igualmente. Es inicio que hemos tenido ahí de con Cerma y tal. Ese. Es un Stale. Es un Pino, ¿ok? Upstairs. Bueno, que se complica. Tú se complicas, primo. ¡Meh! Es un Pino, ¿ok? Planten un Pino. ¿Estás bien? ¡Oh, wow! Nice. ¡Oh, wow! No sé si he disueltado ese por el tabú. Esperemos que no, la verdad. ¡Bing! Es que te digo, tenían la info perfecta. Pero bueno, gente. Al final, bastante bien la partidita. Bastante guay. Bien una fotito para el recuerdo. Así es. Posenme perros. Ahí. Se en nudes. Digo, no, güey. ¿Qué dice? Mi gente, un placer. Un buen HDC. Y nada, lo dicho. Dejame en los comentarios, obviamente, el tema de los retitos. ¿Vale? Joder. ¿Qué diferencia? Se ha tardado más. Se ha tardado más buscando partidas que jugando en sí. Una puta locura. Gente, un placer. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Bonito. Adiós. 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 Adiós.